Pues miren, aquí estamos ya preparándonos para recibir a todos los invitados a que vengan a saludar a esa preciosa reina que es mi nieta ganota Andrea González Barba Preciosa, miren que bonito está arreglado esto Miren, miren las mesas Miren, miren que bonito está el arreglado todo Como se lució su mami y su papi Precioso, precioso, miren Miren nada más que cosas tan bonitas Incluso fíjense Hay un brincolín O como se llama, un inflable Miren, allá está para los niños Miren, ahí está la reina hermosa Ahí está el, como se llama ¿Cómo se llama la cosa esa? Brincolín, ahí está un brincolín Miren que bonito Y esta reina hermosa A ver reina, ponte acá junto a tus cosas para tomarte video Código Ay, qué bonito vestido está Ay, zapatillas Vean nada más Hasta tacones Ay, chihuahua Hasta tacones ya ¿Cómo ven? A ver, enséñalos Miren nada más que bonito está eso Miren ¿Cómo ven? A ver, voltea Ay Todos miren la presidencia Soy un mini chino Soy fake Soy china, somos fake Ahí queda bien, ¿no Anely? Sí, está bien Necesito así Una vez por ahí Chita Si no tiene dos kilos de tortillas, señora No, porque no trajeron Ah, sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Los tengo Ahí están los papás con la princesa Veanla, eh Qué bonita se ve esa chiquilla Con su padre, su madre Su abuela, su tía Miren Miren Su abuelita Ahí está Ahí viene el abuelito con Mariana Ahí viene Ahí viene Ahí está con Mariana Ya Toda la familia Junta Together Miren, eh ¿Cómo ven? Miren Ahí están juntos Together Papá Mamá Mariana Mariana ¿Qué les parece? Muy bien, ¿verdad? Miren Ahí va el abuelo También El abuelito Miren Ahí está el abuelito Con Todas ellas Eh Ahí está Veanlo, eh Andrea Bueno Y acá la abuela Y la tía Tomando películas Y aquí Mi querida Tuana Mi querida Luciana Come y come papitas A ver Come y come papitas La muñeca hermosa ¿Están buenas? ¿Te gustaron? Es video Oiga Oiga Salude Ay, qué bonita Se ve Miren, miren Qué hermosa Miren Miren ¿La ven? Y allá están ¿Me da chance Tantita? Y allá están En el brincolín Vean, eh ¿Cómo ven? Eh ¿Te gustaron? Bueno Rottweiler, bueno, muy bien. Mamás de mis compañeritas, de sus compañeritas, ¿verdad? De Andrea, muy bien, qué bueno. Muy bien, hola preciosa, ¿hola? Sí, estás preciosa, ¿quieres mi sombrero? Ándale, sí te lo presto, cómo no. Muy bien, qué bueno, qué bueno que vinieron, ahí están los, los fake, Mario Bros. fake, ahí están, el abuelito y el papá de Andrea. Y allá los niños jueguen y jueguen, miren nada más. A la hora que tú quieras. A ver, entonces aquí miren, ahí está mi querido Fer. Es video señor, eso ahí está mi querida Patty, ahí está Ale, ahí están, miren, eh, Paloma, ¿cómo ven, eh? Todo bien, muy bueno. Salud. Salud. Saludita. Salud. 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 Bottle up, cheers. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. INDO. Salud. Asimismo. Salud. No, no, no. No, no, no. Eso, muy bien, muy bien. A ver, una sonrisa porque es video. Eso, muy bien, muy bien. Una sonrisa porque es video. Muy bien. Muy bien. Sí estaba bueno el Rottweiler. Sí estaba bueno el Rottweiler. Yo les dije y nomás... Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día noció. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡A la voz, a la bim-bomba! ¡Andrea, Andrea! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Qué le sople! ¡Qué le sople! ¡Qué le sople! ¡Andrea! ¡A la voz, a la voz, a la voz, a la voz, a la voz! Y tu hermana siempre has de tapar. Siempre has de tapar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel, pastel! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, sus flores! ¡Bien! 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 ¡Bien, sus flores! ¡Bien, sus fieles! ¡Bien, susいます! muy bien, muy bien, qué bueno, ahora sí, a ver ¿Qué es eso? No, son tickets, son tickets Ven, pues abrimelo ¿Cuál es el de los papás? Mami, ¿tú quieres uno? ¿Cuál quieres? ¿Cuál de los papás? ¿Este? ¿Cuál quieres? La mesa con... ¿Ven? Vénganse, van a poner este lado para que los vean ¡Abrá, no! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¿Qué es esos quequis, oye? ¿Eh? ¿Quiénes son los quequis? Chiquis 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 Hola Mariana, hay que... Mariana, no sé siquiera ¿Cuál quieres? No, corté este Hija, chiquis ¿Cuál quieres? Ok, ten su servilleta Pero además... Me agarra la luz y servilleta para que... ¿Pero? 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 ¿Pero no la送la, no? ¿Qué? ¿Pero no la送la? ¿Pero no la送la? Sí, sí, sí. ¿Pero no la送la? Sí, sí. Mi mamá me dió, would you? Sí... ¿Qué? ¿Qué? ¿Le segunda, mi amor? Así es que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, qué chistoso. Ay, qué chistoso.